Muy buenos días queridos hermanos, estamos ya en el viernes de la semana 21 del tiempo ordinario ciclo A. San Pablo hoy en la carta a los corintios aborda el tema de la sabiduría verdadera, los judíos piden signos, los griegos buscan sabiduría, pero la fe cristiana es la fuerza de Dios, es el lenguaje de la cruz, nosotros predicamos a Cristo crucificado, que puede parecer necedad a los griegos y a los judíos escándalo, pero es la verdadera sabiduría de Dios que siempre se muestra sorprendente y no sigue los criterios humanos. Más bien parece como si Dios quisiera desprestigiar lo que los hombres llamamos sabiduría, demostrando que en el fondo es necedad, mientras que lo que nosotros despreciamos como necio o débil es a sus ojos lo sabio y fuerte. Este planteamiento lo hace Pablo a unos cristianos con mentalidad griega, llenos de sí mismos, orgullosos de sí mismos y de su filosofía humana. Los criterios de sabiduría de este mundo no siempre coinciden con los de Jesús. Debemos evangelizar la cultura de nuestro tiempo, llenarla del Espíritu de Cristo y no dejarnos afectar por ella. Los cristianos debemos impregnar de la sabiduría de Dios la cultura como lo hizo Pablo. Pablo anuncia el evangelio no con sabiduría de palabras para no hacer ineficaz la cruz de Cristo, dice él. La sabiduría cristiana se basa en Cristo, aunque chocaba en el ambiente helénico y sigue chocando también hoy con la cultura actual, la cultura de la muerte. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón de edad en edad, dice el Salmo. En Mateo 25, 1 a 13, Jesús nos habla sobre la vigilancia. Ayer el ejemplo era el del ladrón, que puede venir en cualquier momento, hoy son las diez vírgenes. La parábola es sencilla, muy hermosa y significativa. La tardanza del novio hasta la medianoche, o la negativa de las jóvenes sensatas a compartir su aceite con las demás, o la idea de que puedan estar abiertas las tiendas a esas horas, o la respuesta tajante del novio que cierra bruscamente la puerta contra todas las reglas de la hospitalidad oriental. Jesús quiere transmitir que todas tenían que haber estado preparadas y despiertas cuando llegó el novio. Su venida será imprevista, nadie sabe en el día ni la hora. En Israel no supieron estarlo y desperdiciaron la gran oportunidad de la venida del novio, Jesús, el enviado de Dios, que inauguraba el reino y su banquete festivo. Velen, porque no saben el día ni la hora. Nosotros estamos siempre preparados y en vela. Llevamos aceite suficiente para nuestra lámpara. Nosotros vamos adelante en nuestra historia, atentos a la presencia del Señor resucitado, el novio, en nuestra vida, preparándonos al encuentro definitivo con Él. Que no nos falte el aceite en nuestra lámpara. Es lo que tenían que haber cuidado las jóvenes antes de echarse a dormir. Como el conductor que controla el aceite y la gasolina del coche siempre antes de salir de viaje. Como el encargado de la economía a la hora de hacer presupuestos. Se trata pues de estar alertas y ser conscientes de la cercanía del Señor en nuestras vidas. Todos somos invitados a la boda, pero tenemos que llevar aceite. La fiesta de boda a la que estamos invitados sucede cada día. En los pequeños encuentros con el Señor, en las continuas ocasiones que nos proporciona de saberle descubrir en los sacramentos, en las personas, en los signos de los tiempos. Y como no sabemos ni el día ni la hora del encuentro final, esta vigilancia diaria, hecha de amor y seriedad, nos va preparando para que no falte aceite en nuestra lámpara. Al final Jesús nos dirá qué clase de aceite deberíamos tener. Si hemos amado, si hemos dado de comer, si hemos visitado enfermos, el aceite de la fe, del amor, de las buenas obras. Cuando celebramos la Eucaristía de Jesús, mientras esperamos su venida gloriosa, se nos provee de esa luz y de esa fuerza que necesitamos para el camino. Jesús nos ha dicho, el que me come tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Hoy celebramos un testigo maravilloso de esto, que es precisamente San Agustín, hijo de Santa Mónica. Nacido en Tagaste, es el más grande entre los padres o maestros de la iglesia. Comenzó a revelarse como genio desde su infancia, por su capacidad para la retórica, la dialéctica, la comunicación, la creatividad. A los 19 años puso una escuela de lengua y literatura. Más tarde creó una auténtica escuela de retórica en Cártago y de ahí se fue a Roma. Su fama creció y le ofrecieron cátedra de retórica en Milán. Pero esa genialidad no estuvo acompañada en su juventud por un recto control de sí mismo, sino que vivió de manera alocada muchos años, como él mismo lo cuenta en sus confesiones. Pasados los 30 años entró en una fase de reflexión profunda, sobre todo estando en Milán, e inició el camino que le llevaría a su conversión. Su madre, que se sacrificó heroicamente por él, se trasladó a Italia en su búsqueda y lo encontró en Milán. Ahí se entablaron las conversaciones entre Mónica y Agustín, entre Mónica y San Ambrosio, el obispo, entre San Ambrosio y Agustín. El feliz resultado fue un esplendoroso triunfo de la gracia de Dios. El genio se convirtió en un genial discípulo de Cristo, que fue escalando en los compromisos y responsabilidades. Abandonando Italia, se recogió en Tagaste, pasó largos años de concentración, retiro, estudio, oración y fundó un monasterio. Luego lo hicieron obispo de Hipona y a ese ministerio se dedicó 34 años, dirigiendo, predicando, escribiendo como un maestro inigualable. Murió a los 76 años lleno de méritos, curtido en la lucha, naciendo para la inmortalidad a través de sus obras. Aquí un fragmento de los diálogos de San Agustín. Dice él, habiéndome convencido de que debía volver a mí mismo, penetré en mi interior, siendo tu Señor mi guía, y ello me fue posible porque tu Señor me socorriste. Entré y vi con los ojos de mi alma una luz inconmutable, que no era esta luz ordinaria y visible a cualquier hombre. Se trataba de una luz completamente distinta. No estaba por encima de mi mente como el aceite sobre el agua, sino que estaba en lo más alto. La conoce quien conoce la verdad. Oh eterna verdad, verdadera caridad y amadísima eternidad. Tú eres mi Dios, por ti suspiro día y noche, y cuando te conocí por primera vez, fuiste tú quien me elevó hacia ti, para hacerme ver que había algo que ver, y que yo no era aún capaz de verlo. Y fortaleciste la debilidad de mi mirada, irradiando con fuerza sobre mí, y me estremecí de amor y de temor. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por fuera te buscaba. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas mismas cosas, que si no estuviesen en ti no existirían. Pero ahora te anhelo. Gusté de mí, y ahora siento hambre y sé de ti. Me tocaste, y deseé con ansia la paz, que sólo procede de ti. Ánimo queridos hermanos, oh santos o nada, y hasta el cielo no paremos, para estar con Jesús y María eternamente. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendecido día para todos, hermanos.